Voy a hacer algo especial hoy Estamos memorizando Y me gustaría tomar un voluntario a fuerzas No, voy a pedir a alguien de mi staff Y le voy a pedir a... Se ponen nerviosos de mi staff ¿Dónde estás, Caciel? Ándale ¿Se escondió? A ver, Caciel Estaba hasta atrás Un aplauso para Caciel Bueno, estamos hablando de la memorización Y vamos a hacer una prueba Y voy a hablar de este tema Durante la plática voy a dar de tres temas Cuatro temas Uno de esos temas Va a ser una técnica de memorización Entonces este muchacho No sabe qué va a hacer Pero se va a memorizar Al ratito Si quieres Te quedas con él para que al rato lo uses Y le voy a dar este Él no sabe qué versículo lo va a dar Este tema aquí Este versículo Y te voy a pedir que sientes aquí adelante Y durante mi plática lo vas a estar repasando Vas a tener que tener doble atención Como los teléfonos que son multifunciones Vas a tener que poner atención a la plática Y aprenderte ese versículo ¿Ok? Con esto que lo agarré de improviso Bueno, número dos Quería comentar lo siguiente A ver, no sé si en la entrada les dijeron Que tenían que entrar con la aplicación No sé si les pidieron su código de acceso ¿No? ¿Qué pasó? Bienvenida, ¿qué pasó? A ver Saquen su celular, por favor Todos, todos ¿Alguien no tiene celular? ¿No tiene celular? Ok, ustedes no Pero Si consigan si uno, ¿no es cierto? Ah, lo dejaron en el carro Ok, ok, ok Bueno ¿Alguien más no trae celular? ¿No trae celular? Ok Bueno ¿No traes? Bueno Los que no traen Son Hoy Ya son bichos raros ahora No es cierto, no es cierto No, no, no Quiero que vean Si ya tienen su aplicación de auditorio Estamos a punto de llegar A las 4 mil descargas Y tengo muchas noticias hoy Para ustedes Especial de la aplicación No sé si quieras pasar Estamos listos para Navegar en la pantalla Tú debes estar listo, Job ¿Me ayudas a navegar en la pantalla De la aplicación? ¿Podrías navegar? ¿No? Bueno Mire, voy a poner Lo tenía en modo avión Pero voy a tener que ponerlo Si ustedes abren la aplicación Voy a decirle una serie de novedades Que tenemos Si tú abres la aplicación Esto es a petición popular Estamos estrenando Por ejemplo La sección de música ¿Ya la vieron? Ok Y acabamos de subir Cuatro canciones Que fueron del concierto de A2 Entonces, ahí está Piquen de A2 Y se van a encontrar con Este, ¿por qué está tan lento esto? A ver, espérame Yo quería hacer más rápido esto Y resulta que está muy lento Es iPhone, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Muy buena, muy buena ¿Por qué no? ¿Ya jaló? A ver, empiezan el tuyo También es iPhone Entonces, ¿vieron aquí? ¿Vieron aquí que hay cuatro? Entonces, por ejemplo Si le pican la A2 A2 Y se dan cuenta Que va a ser como Una plataforma Donde tienen gratis Ya las canciones Y los van a poder bajar Miren, por ejemplo Aquí ya está oyendo Ok Si le pican de este lado Van a poder descargarla Ok Bueno Además Además de la música Además de la música Pueden ver Pueden ver mi blog Pero también pueden ver Todas las Todas las prédicas Que hemos tenido A lo largo del año pasado Y dos años atrás Estamos ya Actualizados Tenemos la sesión De la semana pasada La sesión de inicio de año De México Que la verdad No sé si se dieron cuenta Cómo A la gente Lo movió El que oráramos Por México De rodillas Y bueno Gracias a Dios Que hay que seguir Haciendo eso Zapata decía Que es mejor Como dijo Morir de pie Que vivir de rodillas Pero vamos a cambiar El argumento Vamos a vivir de rodillas Para no morir de pie No es cierto Bueno, sí es cierto Hay que orar Y hay que orar De rodillas Por nuestro país En lugar de Mira, si te cae mal Peña Nieto Así de plano Si te cae mal En lugar de hacerlo picadillo Ora por él Si te cae bien Ora por él Y así igual O sea Lo vamos a dedicarnos Mal o bien Ora por él Ora por los Que están en eminencia La Biblia nos dice Que oremos Por los que están en poder Para que nosotros Vivamos en paz Entonces ese es nuestro llamado Y por ejemplo Ahorita lo van a tener que apagar Porque si no La todo va a tener Y bueno Por ejemplo Si abren en A2 En A2 Tenemos una cantidad De información muy especial Que de hecho Salen ustedes Tenemos cuatro videos Tenemos las entrevistas Ah que por cierto Las entrevistas Ya se corrigió Lo de la entrevista Acuérdate Entrevistas Está el video de mi historia Está Amamos lo que hacemos Y está el highlight Aparte que están Las cuatro predicas que dimos La que dio Carlos Chavarría La que di yo La que dio Mero Ganda La que di Y bueno Si ustedes navegan Se van a dar cuenta De todo lo que hicimos Y esta pues última Digamos Sesión de A2 Que fue un aniversario Nos Nos alienta muchísimo Para Para Pues recordar Todo lo que hicimos En 2016 Ahí salen ustedes Se van a ver Se van a ver Y salen sonriendo Entonces me da gusto Porque se ven bien Quiero decirles que Este Estoy muy agradecido Especialmente Con aquellas personas Que han hecho Una aportación Específica Hacia lo del sonido Estamos a punto De terminar De pagarlo Este Es un milagro Quiero Que vean la gráfica Cómo está No Bueno Ahorita lo pasamos Pero bueno Estamos Ahorita Ahorita lo vamos a ver Este Lo que pasa es que Traigo aquí A todo mi Pero bueno Hemos tenido Hemos tenido Un año de inicio Muy intenso Muy muy intenso Y estoy muy agradecido Con Dios Porque vamos a hacer Todavía muchas cosas más Reserven desde ahorita Pasar año nuevo El 31 El domingo 31 de diciembre A las 10 de la noche Vamos a tener predica aquí Para celebrar el año nuevo Los que no salgan de viaje Y quieran ir con toda su familia Esa es la primera vez En la historia Que vamos a celebrar El año nuevo aquí Vamos a tener una predica Unos 20 minutos antes de Vamos a terminar Unos 20 minutos antes De que concluya el año Si la libramos Para esas fechas Es que ya la hicimos Ok Vamos a entrar al tema ¿Cómo van con su memorización? No quiero que les tengan No quiero que le tengan No quiero que le tengan miedo Voy a poner mi teléfono En este En modo avión Para que no me suene Porque si no Se van a enojar ustedes Me van a poner a hacer lagartijas Acuérdense que el que suene el teléfono Va a empezar a hacer lagartijas Antes de pasar a la memorización Quiero nada más terminar Estamos a punto de lograr Las 4 mil descargas En la aplicación Y es una Nos dimos cuenta Que creció más la aplicación Que en nuestra página de Facebook Y la de Instagram Sin embargo también estamos ahí Pero la idea es compartir el Evangelio ¿No? Quiero decirles que a través de la aplicación Nos va a permitir a ustedes Mandarles un mensaje inmediato Cualquier cosa que pase Cualquier cosa la vamos a poder alcanzar Inmediatamente Mandarles un mensaje directo En el momento Así es que Si quiero que la tengan Esa es una ventaja muy grande Esto se llama Notificación Y te llega inmediatamente Es como si tuvieras Las noticias del Universal ¿No? O sea Y te llega la aplicación del Universal Y te llega la última noticia Así vamos a estar Mandándonos Notificaciones No quiero molestarlos Pero cosas Anuncios especiales O anuncios importantes Se las vamos a estar mandando A través de la aplicación Es que descarguen la aplicación Y bueno Este Ya vieron que tenemos Un chorro de video Un chorro de material Naveguen ahí Y además están las predicas Y también ahora Ya vamos a tener La posibilidad de tener La música también A partir de hoy Gratuitamente Sin costo Pueden tener la música La que tocamos aquí La que tocamos en Auditor Nacional Están los discos disponibles allá Que es un material Mucho más elaborado Más profesional Y estoy orando Para poder subir A Netflix Todo el archivo De Es Real Dios quiera Ayúdenme a orar por eso Estaría bueno ¿No? Con las predicas De Juan Manuel Vamos a orar Por ese tema ¿No? ¿Sí? ¿O no? Ok Bueno Este Y Para el próximo domingo Ahí sí Si no entran Con su aplicación Y el código Que les vamos a mandar Vamos a mandarles Un código Antes de entrar Si no lo dan Es que no tienen La aplicación ¿Ok? Les vamos a mandar Una notificación Vamos a decir El código Para entrar esta mañana Va a ser Tal Y si no lo dicen A ver cuál es el código De esa manera Comprobamos que esté Activa ¿Sí? ¿Te acuerdas? Este Los que nos estén viendo Por internet Este No se escapan También ustedes Tienen que descargarla Pero bueno Yo me decidí A aprender romanos Y Voy a hablar De romanos Mientras Él está aprendiendo Romanos 1.17 Yo me aprendí No sé quién más Estuvo por romanos ¿Quién entró? ¿Quién entró La semana pasada Decidió por entrar Con este reto A romanos? Ok Muy valiente Es buenísimo Bueno Yo también Entonces Quiero tachar Junto con ustedes El primer cuadrito hoy Y se los voy a decir Este Al ratito Pero para que no haya trampa Porque vayan a decir No, es que este cuate Lo repasó de última hora Y todo eso Este Se los voy a decir A mitad de la prédica Para que Para que vean que ya Mi Versículo O mi parte Está guardada En el cerebro Bien guardada Espero Ahora Si Si tú no quisiste Memorizar Porque dices No, a mí me da flojera Yo controlo la Biblia Yo tengo la Biblia Siempre a la mano Sé la respuesta Inmediatamente Puedo Dominar La enseñanza No necesito Que Dios me ayude Última hora Yo tengo todo listo Yo soy muy pro Y no necesito memorizar Pues son buenos pretextos Pero no te van a servir Hay un pretexto muy bueno Que dicen No, es que sabes que Yo ya estoy muy grande Ya no puedo Eso es para los chavos Y los chavos dicen No, eso es para los grandes Y yo ya estoy muy joven Mejor que los grandes Memoricen Pretextos No nos van a faltar Pero yo te quiero decir Que ninguno Es Justificable En esto de la memorización Necesitamos todos Memorizar De hecho Vamos a Vamos a Contagiar a los demás Memorizando Allí estábamos en una cena Y finalmente Quiero decirte Que un amigo mío Entró Sin saber Y me presentó El primer capítulo De Hebreos Y nos dejó de a cuatro Todos No se lo aprendió Completamente bien Al cien por ciento Pero sí Todo lo dijo Prácticamente todo el capítulo Y se lo aprendió una semana Un cuate Más grande que yo No es cierto Este Por ahí Pero El punto es que El punto es que La palabra de Dios Mira si quieres poner Por favor Tocayo Este versículo De Romanos Uno Que es Que es parte De lo que te va a ayudar Dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder La semana pasada Hablamos del poder No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Dice Para salvación De todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también al griego Porque habla del griego Y no habla del romano O del chino O del ruso Si no eres judío Todos los demás Son griegos Es un término Así se entiende El término gentil En la biblia Por eso habla de griego O sea O eres judío O eres griego En el mundo Somos griegos nosotros Este En fin Dice Porque el evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito Mas el justo Por la fe Vivirá Así es que No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Y yo quisiera Nada más Concretar Que precisamente Eso fue La semana pasada Cuando hablábamos De que Tú vas a tener Este Ese poder Que es un arma Que Verdaderamente Es un arma Agresiva Pero en el En el poder De Dios Sin tirar Sin derramar sangre Sin golpear Sino que Golpeas con la palabra Y yo te comentaba Mis experiencias De la semana Como Dios Me sacó adelante A través de Tener en la cabeza Los principios De la Biblia Porque los aprendí En algún momento De mi vida Entonces Me di cuenta Que no hay nada Más poderoso Que aprenderte La palabra de Dios No existe otra arma Más poderosa Es más poderosa Dice Para derribar Fortalezas Para derribar Dice Legiones De enemigos Batallones Que batallen Contra ti La Biblia Es más poderosa Para eso Entonces ¿Cómo lo vas A descubrir Si no Lo experimentas tú? Pero tienes que Tenerla en tu corazón Tú no puedes dar Nada que no tienes Por ejemplo Si yo te quiero dar 100 mil pesos Y no traigo nada En mi bolsa No te lo puedo dar Entonces Si yo te quiero dar Una enseñanza Y no la sé ¿Cómo te la voy a dar? Si quiero compartir La palabra Y no la sé ¿Cómo voy a darla? Entonces Por eso aquí Haciel Tienes que aprender Para poderla dar ahorita Ahí vas Ahí vas Lo vas a hacer muy bien Ok Este Bueno La primera etapa Te quería yo comentar Que ahí lo voy a agarrar Justamente Este Yo creo que este versículo De primera De Romanos 1 17 Se lo aprendió Lutero Todos sabemos Que Lutero Cambió la historia De la iglesia Porque Lutero Fue Este Bueno No voy a dar La historia de él Sin embargo Él Hizo una revolución Entre comillas En cuanto a la revelación De la palabra de Dios Al mundo Al mundo en general No solamente en Alemania Sino a todo el mundo Una de las razones Que Él Yo creo que descubrió Y que fue lo que lo motivó A hacer todo lo que hizo Fue yo creo que Este versículo Yo creo que Él se lo aprendió De memoria Ese versículo dice Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito Mas el justo Vivirá por fe En el tiempo De Lutero Los creyentes No vivían por fe Vivían sometidos A las bulas A las bulas Romanas Que decidían Si tú te salvabas No te salvaban Te otorgaban indulgencias Te impedían Por ejemplo Casarte A los sacerdotes No se podían casar Este Impedían leer la escritura No te permitían Ni siquiera estaba disponible La escritura Al idioma De nosotros Entonces Lutero Empezó a darse cuenta De la verdad Del evangelio No se si te fijas Que aquí se revela algo Para los tiempos De él fue Tremendamente revolucionado Dice La justicia de Dios Es por fe No es por obras Entonces La lucha De aquel entonces Era que hicieras obras Y de hecho En los tiempos de Lutero Se construyó el Vaticano A través de las indulgencias Que se cobraban Y el problema Más grande De Lutero Fue que Luchó contra eso De comprar Para construir Aquello que estaba En fin No vamos a meter a esto Pero es esta historia Sin embargo Yo creo que Él se aprendió Este versículo de memoria Yo te decía que Lutero seguramente Lo vivía de memoria Y entonces De repente Se dio cuenta De esas enseñanzas Que decía La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Dice Porque el justo Vivirá por fe Él era un agustino Un monje agustino Y se empezó a dar cuenta De su profundo De la profundidad De la fuerza De las escrituras Y se dedicó A amar la escritura De hecho Hizo la traducción Con la cual Se puso a disposición De la gente normal Se devoró la Biblia En una época Donde las personas Tenían prohibido Leer la Biblia Pero sin embargo Había muchos Eclesiásticos Muchos sacerdotes Muchos monasterios Y muchas cosas así Donde Hacías todo Menos predicar la Biblia Y hacías todo Menos tener acceso A la Biblia Entonces En fin Perdón Tengo los datos Donde saqué Estas citas Pero Se ve que Lutero Conocía de memoria Y le abrió Dios Los ojos Y Este Pudo Pudo Compartir esto Y bueno Hizo todo Un cambio En la historia Así es que Dijo Inmediatamente Después Recorrer las escrituras De memoria Hay una cita De un libro Donde están citando Sus palabras Que dice así Tal cual Inmediatamente Después Recorrer las escrituras De memoria A fin de confirmar Lo que había encontrado En ellas Esto está En el libro De un señor Butcher Richard Que El título es Martín Lutero Amor por la Biblia Entonces Él Encontró Una fuerza Muy especial Que lo Hizo Digamos Hacer Lo que Él provocó Y tener acceso Que toda la gente Tuviera acceso A la palabra De Dios Finalmente La energía Que tuvo Y el poder Que tuvo La fuerza Que tuvo Se la dio La misma Palabra De Dios La convicción Que tuvo Se la dio La palabra De Dios Esto es Relevante Porque Si tú te dejas Guiar por la palabra De Dios Es Cuando tú Empiezas a obedecer La palabra De Dios Te empiezas A mover En los términos De la voluntad De Dios Y entonces Dios te empieza A usar Y hoy vamos A ver Que La semana pasada Hablamos del poder Hoy vamos A ver Cinco razones Más Por qué Estudiar Y memorizar La Biblia Que vamos A hablar De la energía La energía Que te da La Biblia Para memorizarla Y que Es una razón La energía Que te da Y eso Te permite Moverte En términos Que por ejemplo Vas a Vas a Ayudar A los demás Realmente Entonces Una de las cosas Por las cuales Debemos memorizar La Biblia Ahorita Lo vamos A ver Es Qué vas a Decirle a la gente Qué le vas a decir A los incrédulos Cómo vas a compartir Con un incrédulo Si no sabes La Biblia Pero cuando sabes La Biblia Tienes la referencia Para poderla compartir Y te vamos A entrar a eso Así es que Lutero fue Invitado A retractarse De su Posición Y No lo hizo Y Más bien Él seguía Remitiendo Y remitiendo A toda su estructura A que fueran A la Biblia Y le dijeron Es que tienes que Dejar de hacer esto No Es que es tiempo De ir a la Biblia Y él invitó A toda la gente A ir a la Biblia Y al uso De la razón Usar la Biblia Y usar la razón En primer lugar Usar la Biblia Para salvarnos Para encontrar La salvación Y en segundo lugar Usar la Biblia Para encontrar La gracia Y entender Cómo vivir La vida De día en día Así es que Dice Dice Tuvo suficientes razones Para alcanzar Para enseñar La salvación La salvación La salvación Del alma Y como consecuencia Tiró Los expedientes Aquellos De las burlas romanas Que se vendían No sólo para Dice Eran inútiles Sino también A veces Hasta inmorales Por Dice La interpretación Por la interpretación De la escritura No tenían Una serie de cosas ¿No? Él Quitó el monopolio De manejar la Biblia Solamente a unos cuantos Y nos dijo Vamos Todo el mundo Tiene que tener acceso A la Biblia En fin Por ejemplo Tú sabes Que bueno El purgatorio El purgatorio No está en la Biblia Entonces Él reveló Que no existía El purgatorio Entonces Tú Cuando tú Entiendes la verdad Te das cuenta De Lo que Dios quiere Que entendamos ¿No? Y ahí está Disponible para nosotros Bueno Ahora sí Esto nada más Era un ejemplo De que él Se había aprendido La Biblia Y ese es un ejemplo Ahora en vivo Pásale por favor Aquí Bien Vamos Bien 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 Romanos 1.17 Romanos 1.17 Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Bravo Bravísimo A ver Revelanos tu secreto Mi secreto ¿Qué hiciste ahorita? Lo empecé a escribir En mi celular ¿Eso? Porque Se me hizo más fácil Estarlo escribiendo Y memorizando Ok Lo escribí varias veces ¿Y lo repetiste varias veces? Varias veces Ok Muy bien ¿Usaste qué? ¿El celular? El celular ¿Y qué más? Y pues Como una Dilo Dilo Ok Usé dibujitos en mi cabeza Imaginándome La justicia Como una espadita La fe Imaginé Una paloma Un justo Una persona Haciéndola así Vivirá Otro monito Ok Eso Buenísimo Un aplauso para Cacier Lo hiciste muy bien Champion Entonces quiere decir Que Quiere decir que Usó Su cerebro ¿No? Bueno El cerebro es un mecanismo Increíble que Dios nos dio Y la verdad Tenemos que usarlo Es el momento de usarlo Hay que usarlo Conectado con el corazón Cuando tú No te vayas Entonces tú usas el cerebro Y yo quiero hablarte De esa parte del cerebro Hoy rapidísimo Tenemos en el cerebro Dividido en dos partes No sé cómo Imagínate nada más Lo que Dios nos hizo Cómo nos hizo Que el cerebro Tiene una capacidad Tremenda No sé No te puedo hablar ahorita Médicamente Lo que significa el cerebro Pero el cerebro Es un Componente neuronal De nuestro ser Que debemos usar Los seres humanos ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Ok Vamos a usarlo Con la Biblia Vamos a usarlo bien Entonces lo que él hizo Fue hacer uso De asociación De la asociación De dibujitos Lo dijo Parte de lo que voy a comentar hoy Y también hizo La otra Método Que es repetición Y empezó Dice que también lo escribió Y se empezó a usar Y empezó a repetir Esas son las dos formas En las que tú Tu cerebro Le echas a andar Tanto como A través de La repetición O la asociación Esas son las dos formas En las que tú Vas a memorizar Ahora hay que tener Mucho cuidado Con lo que tú Vas a aprender Y vas a recordar Porque a veces La verdad Recordamos cosas Muy feas Y no se nos olvidan Tenemos un proceso Natural De olvidar las cosas Pero a veces Las amarguras Las cosas feas Que nos han pasado Las seguimos Y las seguimos Recordando 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 Repitiendo 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 Oye pues en lugar De repetir 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 lo malo Pues repite La Biblia Entonces Es un proceso El cerebro Procesa la información Es un procesador De información Definitivamente Entre muchas otras cosas Y la memoria Yo te quiero decir Que hay dos memorias Hay memoria de corto plazo Y la memoria de largo plazo Lo que yo hice con él Ahorita Fue dar un ejemplo De usar la memoria A corto plazo La memoria A corto plazo Te permite solamente Retener Por unos segundos No Prométeme ahora Que no vas a ver el celular Ahora Prométemelo Porque al final Te la voy a volver a preguntar Porque la memoria A corto plazo Te permite Usarla Para trabajar Brevemente Rápidamente Entre 20 y 30 segundos Y te recuerda rápidamente Lo que acabas De decir Sin embargo Ese no es el chiste Memorizar Porque pasa el tiempo Pasa el problema Y se te olvidó Lo que decía El chiste es pasar De la memoria de corto plazo A la memoria de largo plazo ¿Sí? La memoria primaria O la memoria activa Y tiene la capacidad De mantener De una forma activa La información Una pequeña cantidad De información Que se encuentra Disponible Inmediatamente Por un corto periodo De tiempo Ahora La duración De la memoria De corto plazo Son segundos Es muy breve Y Tenemos la capacidad De retenerla todos O sea Tú puedes hacer Inmediatamente Recordar lo que sucedió Porque lo acabas de hacer Pero a lo mejor Ya no recuerdas Al día siguiente Lo que hiciste Porque esa memoria De corto plazo Ya se esfumó Ahora El chiste Es por el contrario Integrar a nuestra Memoria de largo plazo Esa información Que nos va a servir La memoria de largo plazo La retienes por seis meses Pero tienes que Hay una parte En donde Hay un momento En donde pasas De la de corto plazo A la de largo plazo Y se queda Ya en ti Es como una computadora Cuando ya pasas Al ¿Cómo se llama? Al disco duro O la memoria pesada Y conserva Mucha capacidad De información Así funciona El cerebro Yo no Sabía Pero bueno Creo que es Una información Muy importante Comentarlo Y dice Almacena De una forma Indefinida Una cantidad De información Que se supone Que puede ser Ilimitada Por eso Podemos aprendernos De memoria Un proyecto Como por ejemplo Como Romanos Ahora Yo voy a experimentarlo Con ustedes Nunca me he aprendido O nunca Nunca me he intentado Aprender tanto Información Pero yo Quiero ponerme De ejemplo Así es que La memoria De largo plazo También se llama La memoria inactiva O la memoria secundaria Y es un tipo De memoria Que almacena recuerdos Eso es importante Almacena recuerdos Fíjate bien Por un plazo De tiempo De seis meses O más Sin que se presuponga Límite alguno De la capacidad 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 La memoria a corto plazo Consiste en un potencial Temporal Con las conexiones Neuroorales Que se pueden llegar A convertirse En memoria a largo plazo A través de la asociación Y de la repetición Pásale Cham Ahora Yo no he leído No he repasado Mi Biblia Desde que empecé La plática ¿Ok? Y les voy a pedir Que hablas En romanos ¿Ok? Y te lo voy a decir Y te lo voy a decir yo No me aplaudan Hasta el final Ya después me aplauden Ok La tarjetita Dice que La primera semana Debí haberme aprendido Del 1 al 7 No estaba tan complicado Estaba complicado Aprenderse La cantidad de referencias Como que da muchas vueltas Pero dice Pablo Siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para el evangelio De Dios Que él había prometido Antes por sus profetas En las santas escrituras Acerca de su hijo Nuestro señor Jesucristo Que era del linaje De David Según la carne Que fue declarado Hijo de Dios Con poder Según el espíritu De santidad Por la resurrección De entre los muertos Y por quien recibimos La gracia Y el apostolado Para la obediencia A la fe Entre todas las naciones Entre las cuales Estáis también Perdón Entre todas las naciones Por amor de su nombre Entre las cuales Estáis también vosotros Llamados a ser No, no, no Calmen, calmen No se me ha olvidado Entre las cuales Estáis también vosotros Ustedes, ustedes O sea no nada más Esto es para personajes Dice Entre las cuales Estáis también vosotros Llamados a ser De Jesucristo A todos los que estáis En Roma Me encanta Amados de Dios No lo olviden Amados de Dios Grábense en la cabeza Y en el corazón Dios Nos ama Amados de Dios Cool Llamados a ser Santos Entonces Este Ya puedo tachar Préstenme por favor Quiero tacharlo Quien me presta su pluma Aquí quiero Los que no Están Tocayo ¿Cómo pluma No tiene un pluma Todos los A ver Chambén Ayúdame A ver Ponte así Para que te vean La cámara Apóyale Acerca la cámara Chamb Ponce Voy a ponerlo aquí ¿Ok? Soy Oscar Sotres Fecha La semana pasada ¿Era qué? 15 ¿No? ¿El domingo? Ok Entonces 15 De enero Y voy a tachar Y ya lo cumplí ¿Está bien? Gracias Ok Espero que la siguiente semana Toma 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 Espero que la siguiente semana Pueda dar ese siguiente pasaje ¿Ok? Pero Te digo una cosa Aprendí varias cosas Primero Que mi memoria de largo plazo La pude alcanzar Yo pensé que no la iba a poder alcanzar O sea Yo lo vi como complicado Dije ¿Cómo lo voy a hacer? Pero me quedó carabado Perfectamente Ahora Hice Pequeñas asociaciones Sin embargo Yo usé El método de Dios ¿No? O por ejemplo La parte donde dice Que estamos llamados a ser santos Nosotros estamos llamados a ser santos Pero él Estaba llamado a ser apóstol Él dice Llamado a ser apóstol Pablo Estaba llamado a ser apóstol ¿Qué quiere decir? Que hoy en día El título de apóstol Él si lo tenía Nosotros estamos llamados a ser santos Limpios Creyentes De adeberas Reales Y no Y no ponernos títulos De apóstol O de reverendo O de No, no, no Esas cosas Olvídate Estás llamado a vivir Como Dios te dice Y Bueno Esa era la salutación Digamos Esa era lo primero Que tenía que decir Pero Esta forma de trasladar De la memoria De largo plazo A la memoria De corto plazo Es posible ¿Sí? Ahora ¿Me puedes decir el versículo? Vente Ponte hacia allá Puedes ponerlo tú Tocayo En la pantalla Y Dilo ahora sí No, no, no ¿Sí? Romanos 1.17 Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela Por fe Ay, ¿estás leyendo ahí? No ¿Ya? Por fe Otra vez, otra vez Romanos 1.17 Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela Por fe Y para fe Como Está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Bueno, sí lo recordaste Sí lo recordaste Ok Ok, yo quería Que no lo recordara Pero bueno, sí lo recordó Estuvo mejor Ahora Fíjate bien Hoy Va a quedar Que nos toca A los que vamos Por romanos Que la justicia de Dios Está en la fe No podemos pagar el cielo No podemos ganarnos El cielo No podemos hacer nada Para conquistar el cielo Tenemos que portarnos bien Sí Pero nuestras obras No compran el cielo No compran la salvación No podemos pagar la salvación Lo que Nos permite alcanzar la salvación La justicia de Dios Como la alcanzó Abraham Que es el padre de la fe Dice que creyó Y es por fe Y la justicia Dice que El hombre Por su fe vivirá Ahora Ya te demostré Digamos Esta primera Forma de memorizar Que es a través de la repetición O de la asociación Esto de la asociación Como bien lo dijo él Tú puedes asociar Pequeñas como imágenes Como figuradas en ti Que tú puedes construir historias Es una manera De recordar Tú puedes Ir haciendo como Figuras O escribirlas O diseñarlas O ponerlas Ir haciendo figuras Y puedes ir armando Toda la Toda la forma En la que te quieres Aprender Que quieres lograr Ahora Es terrible Escúchame bien Cuando tú repites Y repites Y repites Y nunca olvidas Cosas que sí Tenemos que olvidar Tenemos un proceso Natural de olvido La memoria Va a llegar Naturalmente El ser humano Naturalmente Se va desvaneciendo O sea Se va olvidando Pero cuando tú Repites Y repites Nunca olvidas Y a veces La gente Repite Repite Y repite La amargura Y el día de hoy Que está nuevo Que está fresco Que está limpio Que está renovado Se vuelve a manchar Por lo que pasó ayer Y vuelves a recordar Y no sé Si eres de esas personas Que la amargura Nada más te sientas Y es que Este cuate Me hizo Oye mamá Pero es que eso pasó ayer Oye papá Es que eso pasó Hace 20 años Oye hermano Es que eso pasó Hace Toda una vida Y tú lo sigues recordando Y entonces tu memoria No lo olvida Porque lo sigues repitiendo Que terrible Tengan cuidado De no recordar Y repetir 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 Lo mismo Que está mal Olvídenlo Déjenlo Ya no lo repitan Ya no lo traigan a la memoria Bien la dice la Biblia Hay una parte Dice que no traigáis A la memoria Las cosas antiguas Dice yo voy a hacer Cosa nueva Pronto Sará luz Dice traeré Ríos en el desierto Y torrentes En la soledad ¿Saben lo que son Los torrentes? ¿Saben lo que son Los torrentes? Yo no sabía Yo me aprendí Ese versículo Que está en el Antiguo Testamento Y hablar de un torrente En México Es posible Pero en Israel Son muy comunes Los torrentes Los torrentes Son en las montañas De Judá De repente Cuando llueve En el desierto De repente Cuando llueve Surgen los torrentes Que se acumula Gran cantidad De agua Y de repente Momentáneamente Desciende un torrente Por las montañas Y dice otra vez Abriré Ríos en el desierto Y torrentes En la soledad Eso pasa Cuando tú olvidas Las cosas que debes olvidar No traigas A la memoria 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 No traigas A la memoria Que curioso Estamos hablando De la memoria Y la vida Dice que no recuerdes No repitas No insistas En las amarguras Que has guardado En la memoria Y en el corazón Guarda La palabra De Dios ¿Están de acuerdo? Ok Así es que Debido al hecho De que los recuerdos Están almacenados En la memoria De largo plazo Somos susceptibles Normalmente A que Se pueda olvidar Si no la repetimos Pero si la repetimos Podemos recordar Así es que De vez en cuando Repítela Yo creo Que esto que acabo De decirte Me va a durar Un buen rato Y te lo voy a poder decir Por mucho tiempo Como me aprendí También filipenses Sin embargo Tengo que recordar Filipenses Repasar filipenses Para volver a activar La memoria Que hace Que Aprendí En el pasado Así es que No mantengas En los recuerdos Por periodos Prolongados Aquellas memorias Que te hicieron Daño Porque quedan Grabados En la profundidad Y ese proceso De información Se sigue Manteniendo Vivo Y activo Así es que Déjalos Que se queden En el pasado Y trae A tu memoria Trae Las enseñanzas Nuevas Frescas De la palabra De Dios Bueno Y voy a terminar Con cinco razones Por memorizar La Biblia ¿Te acuerdas Que se las dije En desorden ¿No? Entonces La razón Número doce Si la quieres Poner Tocayo Memoriza La Biblia Primero que nada Para que tú Puedas compartir Mejor con la gente Que no conoce A Cristo O sea Tú tienes que decirles A la gente Lo que la Biblia Es para ti ¿Cómo se vas a decir? Pedro dice Estás preparados Para Dice Siempre Preparados Para Presentar Presentar defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo aquel Que os demande Razón De la esperanza Que hay De vosotros La gente Que te demanda Razón Oye Que te digan Oye No que muy creyente Este Oye tú que crees en Dios Empiezan todo tipo de No sé Comentarios Burlas Risas Quizás Despectivas ¿No? ¿Cómo vas a presentarle tú A un incrédulo Que se burle de ti Si no estás preparado En vuestro corazón Para presentar defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo aquel Que te demande ¿Por qué crees? Ahora Si tú estás preparado Y presentas Tu defensa Con razón Y mansedumbre Que preciosa Autoridad Que fuerza Tan grande Que te da La Biblia Para Para que tú Des un mejor Mensaje Para que tú Impactes Con la palabra De Dios Total autoridad Viene de la palabra Puedes Puedes Realmente Impactar A un incrédulo Puedes hablar Con autoridad Y la gente Queda Sin habla Así es que Hay que estar Pre-pa-ra-dos Pre-pa-ra-dos La palabra es Preparados O sea Pre Con tiempo Prepárate Y esto es lo que estamos Haciendo Pero tú Prepárate Porque si tú Crees Dios no nos va a dejar Si yo confío En Dios Que diga Lo que diga Trump El hombre más Poderoso del mundo Hoy Y diga Lo que diga A mi Dios Que está por encima De Trump Y todos juntos Los líderes No me va a dejar Mi Salvador Y es mi Dios Y dice Amados De Dios Y si Dios me ama Yo puedo estar seguro Que no tengo nada Que temer Por eso se presentó Daniel Frente a Nabucodonosor Y le dijo Lo que le quiso decir Porque lo decía Con la autoridad De la palabra de Dios ¿Cómo vas a hablarle A un incrédulo? ¿Cómo vas a hablarle A un líder? Si tienes tus propias palabras Nuestras propias palabras Son como chicles Mal masticados Gastados Que no tienen ni sabor Pero la palabra de Dios Es la fuerza El poder Que puedes presentarte No nada más Para hablarle A un incrédulo Cualquiera Podríamos hablarle A cualquier líder Y presidente Con la autoridad De la palabra Preparados Dos Ah bueno Antes de Puedes poner Isaías 55 Traigo este versículo También dice Así será mi palabra Checa esto Que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará Lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Para lo que la envié La palabra de Dios Dice No vuelve vacía Siempre trae fruto Así es que Tenemos que usar La palabra de Dios Hebreos 4.12 Dice Porque la palabra de Dios Es viva Es eficaz Y es más cortante Que toda espada De dos filos Y penetras A partir el alma Las coyunturas El espíritu Y las coyunturas Y los tuétanos Dicieron los pensamientos Y las intenciones Del corazón Jeremías 29.3 23.29 Dice No es mi palabra Como fuego En lugar de golpear A las personas Con tu puño Recurre la palabra De Dios Memoriza la palabra De Dios Atesora la palabra De Dios Si tu tomaste La decisión De memorizarlas Tu vas a tener Palabras de fuego De poder De autoridad En tu boca Si tu dijiste No, yo puedo Manejármelas así Tu vas a ser derrotado En la primera esquina Que camines Fuera de aquí Vas a caer Pero si tu tomaste La decisión Te felicito Y tu vas a empezar A disfrutar De memorizar La palabra Si tu no tomaste La decisión Tómala Es tu momento Razón número 13 Memorizar las escrituras Nos da La mejor comprensión De la palabra De Dios Me encanta eso Tu puedes comprender Más Al memorizar La palabra Por ejemplo Cuando yo estaba Memorizando Esta parte Dice Pablo Siervo de Jesucristo Entonces tu entiendes Bueno El es un siervo De Jesucristo Él De entrada Su título Yo vengo a servir A Dios En cualquier condición Y lo ves Sirviendo a Dios En cualquier condición Si o no Verdad que si Y Después dice Llamado A ser apóstol Y dice Yo tengo un llamado Tengo un ministerio Tengo una Tengo una posición A lo mejor Tú eres un Presidente Bueno Nos permite Cuando tú comprendes La Biblia Entras a un aspecto Precioso Que yo creo Que no tiene Límite Se llama La verdadera Libertad De Dios Cuando tú comprendes La palabra Empiezas a navegar Sin límite Te puedes mover Sin Temor Sin mala Conciencia Porque estás Profundizando En la comprensión De la Biblia Entonces Puedes andar Sin problemas Ni debes Ni haces ¿Por qué? Porque Comprendes Lo que dice la Biblia Vives Lo que dice la Biblia Obedeces Lo que dice la Biblia Y andas En la verdadera Libertad Así es que Experimentamos libertad Al conocer Y al comprender Más La voluntad De Dios Bien lo dice Romanos 12 Romanos 12 2 Todavía no llego ahí Aunque me lo sé casi Dice ¿Puedes poner Romanos 12 2 Tocayo? Dice que Dicenamos La palabra Porque Dice que Ahí encontramos La voluntad De Dios La cual es Buena Agradable Y perfecta Cuando conocemos La palabra De Dios Dice Que Comprobamos Volumen 15 Para memorizarme La Biblia Me ayuda Digamos Navegando En aguas Deliciosas Pacíficas Dulces Hoy Nuestro cerebro En México Se Tristemente Navega En aguas Muy amargas De mucho rencor O a veces En tu casa Llegas Y estás Todo el tiempo Hablando Con un lenguaje Muy feo Dice el Salmo 119 Este famoso Salmo Dice ¿Cómo limpiará El joven Su camino? ¿Cómo puede El joven Guardar Su camino? ¿Cómo limpiará El joven Su camino? ¿Lo puedes Poner Tocayo? ¿Con qué Limpiará El joven Su camino? Con guardar Tu palabra Estamos llamados A guardar La palabra De Dios ¿Cómo puedo Meditar En la palabra De Dios Todo el día Memorizando? Es como guardamos Nuestra Nuestra palabra Durante Lo largo De todo el día Entonces Esos versículos Se convierten En una En una canción En una dulce Melodía En un dulce Seis Memorizar La Biblia Me ayuda A depender De Dios Por tanto No os preocupéis Del día de mañana Porque el día de mañana Traerá su propio Afán Basta cada día Su propio mal Memorizar La Biblia Te guarda Dependiendo De Dios Te guarda Te quita El Terror De lo que Ves A tu alrededor Memorizar La Biblia Dependiendo De El Estrés Con El nerviosamente Porque tú has hecho Un espacio A tu vida A las cosas Que no son De Dios Entonces Cuando tú memorizas La Biblia Tú traes A fuerzas Continuamente La enseñanza Correcta Cuando Cuando yo me di cuenta Que En ese pasaje Que yo había leído Varias veces Pero no me lo había aprendido En memoria Cuando dice A todos los que estáis En Roma Amados de Dios En mi cama En mi cama Que estaba yo Memorizando Así Recostado Me puse A llorar Bendición A mi Soy amado De Dios Eso me guarda En medio De lo que pase Es como el salmista Dice Que Dios Está por mí Lo dice en un salmo Lo único que sé Es que Dios me ama Razón Número 17 Si Dios Nos invita a memorizar Esta razón Número 17 Es porque Él va a aumentar La pasión Por la palabra De Dios Va a incendiar Así va a crecer Lo que hay En nuestro corazón Me preguntaron Que porque Él habíamos puesto Belleza Al plan No Al Hermoso Que Dios Quiero decirte Que el diseño De Dios Es hermoso Él es creador ¿No? Bueno Él creó La belleza Lo bonito Que tú puedas ver En la vida Él lo creó Y su palabra Es lo que Creó Diseñó Bien nos decían En el campamento Nos decían En el campamento De Leica Nos decían Que Dios Era un Dios De orden Y de diseño Hermoso Y todo Puso orden En la vida Todo puso De diseño Y todo Tiene Un diseño Hermoso Y tú lo ves Es hermoso Es sorprendente Y dice Habrá algo más hermoso Que la creación De Dios Si La obra Que Él va a hacer En ti Dice Ni a un salumón Se vistió Como una flor Pero eso No es nada Comparado Con lo que Dios quiere hacer En tu vida Así es que Eso Te va a hacer Navegar Encontrarte Con los hermosos Pasajes Sermones Asombrosos Lecciones Que Dios Tiene para nosotros En su bella Palabra De Dios Ok Señores del Worship Por favor Suban A poner aquí Todavía más hermoso Este escenario Este Llegamos al final De mi plática Espero Que salgas de aquí A memorizar Y Tienes ocho días Para integrarte al plan Y marcar tu primera casilla No está tan complicado Si agarras el plan Número uno Tienes que memorizarte Tres versículos A la semana Si Él se memorizó Uno aquí En diez minutos O veinte minutos Tú te puedes memorizar Tres en Una semana Claro que sí Si agarras el plan Más alto Que es el de Romanos Te tienes que memorizar Entre siete y diez Versículos a la semana Tampoco está complicado Pero agarra Agarra Leve Entonces Resumo Resumo el proceso De memorización Dedica tiempo Sí Tienes que dedicar tiempo A la palabra Tienes que dedicar tiempo A la palabra Dos Tienes que escoger La versión de la Biblia Por cierto La versión de la Biblia Es diferente A la traducción De la Biblia Entonces Estamos estudiando La traducción Decidimos ¿Tocayo es correcto? Traducción Reina Valera ¿Sí? Versículos La Biblia Tiene Bueno Perdón Versiones Es la traducción De la Biblia Es Sencilla Todo el pasaje O sea Empápate del tema Comienza despacio Comienza con un versículo No te aceleres Poco a poco Dos No pienses En los números Olvídate de los números Te va a distraer los números Apréndete El texto Y bueno Repite 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 Y Comparte No te desanimes Comparte Entonces ¿Hay alguien Que quiera subirse A compartir Algo que haya aprendido? ¿Pero te lo aprendiste bien? Si no Va a ser Diez lagartijas acá ¿Qué leíste? Ok ¿Cuántos versículos son? Del 1 al 8 A ver Vamos a ver Del 1 al 8 Sí Wow Gálatas Ok Es el de poder ¿Listo? ¿Tocayo? No, no, no Olvídate del poder Tú concéntrate en Gálatas Y vas a tener Espérate Un segundo Un segundo Espérate Espérate Listo Gálatas 1 Pablo Apóstol No de hombres Ni por hombre Sino por Jesucristo Por Dios el Padre Que lo resucitó De los muertos Y todos los que están conmigo A las iglesias De Galacia Gracia y paz Sean a vosotros De nuestro Padre Y Señor Jesucristo Quien se dio a sí mismo Por nuestros pecados Para librarnos del presente Por la palabra De 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 la palabra Por los siglos De los siglos Amén Estoy maravillado Que en tan poco tiempo Os hayáis alejado De quien nos llamó Por la gracia De Cristo Para seguir Un evangelio Diferente No es que haya otro Sino que Hay Tire el evangelio Diferente No lo dijo bien No, no, no Esto es así Pero está padre Está muy padre Felicidades Gracias Pero sí Como 8 o 5 Le dejamos No saco el 10 No saco el 10 9 No, 8 o 5 Oigan No sé Si estás aquí Por primera vez Yo nada más quiero decirte Esta alegría Que la pone La palabra De Dios Esta fuerza Esta energía Este deseo Es de Cristo Es por Él Estamos predicando A Jesucristo ¿Sabes por qué? Porque Él es el único Que puede hacer Lo que nosotros No podemos hacer En esta vida Lo más grave Que hemos cometido Es el pecado Y Él vino A cambiar nuestra vida Y a perdonarnos De pecado Yo quisiera Que no dejaras De ver Que la fuerza De esta palabra De Dios Estamos memorizando Nos habla del evangelio Que es la única noticia Agradable y buena Que hoy podemos tener Que es la salvación La salvación Se revela en el evangelio Por fe Para justicia De todo aquel Que cree Dice Romanos Y es aquel que cree Que le entrega Su vida a Cristo Que recibe la salvación Es el que tiene posible Esa 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 Ese favor De Dios Así es que Si tú vives Sin creer Si tú no has entregado Tu vida a Cristo Vives todavía Sin fe Quiere decir Que estás muerto En tus delitos Y pecados Todos somos pecadores Pero hay quienes Le hemos entregado Nuestra vida A Cristo Para salvarnos Si tú Le vamos a pedir Que Él cambie tu vida Yo se lo pedí Hace treinta Y tantos años Ya ni me acuerdo Pero Él cambió Pero Él cambió mi vida Y me ha dado Un anhelo Por su palabra Y un anhelo Por sus cosas Pero lo que más me dio Fue la salvación El regalo más grande Fue la salvación Si tú no lo tienes Estás perdido Es urgente Que vengas a Cristo Si tú me estás escuchando Yo te invito A que hoy En este momento Donde quiera que estés Te pongas en cuenta Con Dios Así es que Si estás aquí Por primera vez No los conozco a todos Vamos a terminar Con una oración Y te voy a pedir Ahí en el corazón Que te dirijas a Cristo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahí donde estés tú Es para ti la oración Yo ya lo hice Y a lo mejor aquí Varios ya lo hicieron Pero si tú no lo has hecho No tienes la seguridad De tu salvación Es el momento De que por fe Tú pidas Y acudas a Cristo Por el regalo Más hermoso Que alguien te puede dar Que es el perdón De tus pecados ¿Hemos cometido mal? Sí Tú quieres Hoy Puedes apropiar El amor de Dios El sacrificio de Dios En la cruz Para salvación ¿Dios te ama? Sí ¿Cómo te lo demostró? En la cruz Si tú quieres Recibe ese regalo Pídeselo Y Él va a cambiar Tu vida Él Solo Él La puede cambiar Así es que Si tú quieres Repite en tu corazón Esta oración Yo voy a orar Ahí en tu corazón En tu interior Repítelo Señor Jesús Señor Jesús Hoy Quiero acudir a ti Para pedirte perdón Quiero entregarte mi vida Decirte que no puedo Y que estoy dispuesto Dios Pero ya no Que entres Y pedirte Que me perdones Pedirte que entres A mi vida Y que te quedes en mí Y que de ahora en adelante Camines a mi lado Dios Eres precioso Señor Jesús Gracias por abrir la cruz Hoy tomo ese regalo De salvación Y te acepto Como mi salvador Y también te voy a aceptar Para que seas mi guía Y Señor Y me enseñes A caminar Junto contigo El resto de mi vida Entra mi corazón Te lo pido en tu nombre Jesús Amén Bueno Vamos a ponernos todos de pie Vamos a terminar Si tú invitaste hoy a Cristo A tu corazón Quiero darte la mejor noticia De todas Dios va a cambiar tu vida Y la mejor noticia De todas Es que camines cerca De su palabra Así es que te invito A que leas Y te memorices su palabra Y que si hay alguien Que hoy ha invitado A Cristo a su corazón Me gustaría que lo dijera Que lo levantara su mano No sé si hay alguien Pero Es el momento De Voltear Al cielo Y creer Alguien que haya invitado A Jesús A su corazón Nadie ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Andrea? ¿Tatiana? Adriana ¿Cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Dónde está Cristo? Es que Empieza Bueno Ahorita te van a dar Ah bueno En su Biblia Mira ven Ven, ven, ven Te presento a Adriana Ella se llama Angélica Andrea Y dice Fíjate bien Te voy a leer este versículo Para que te lo lleves Y no lo olvides En tu Biblia ¿Ya tienes Biblia? ¿No? Qué bueno Ahorita te vas a llevar Una quinta Y acá ¿Eh? Vida ¿Eh? No vuelvo atrás No vuelvo atrás Existe el ayer Sin cadenas Y Soy libre al fin De la muerte Dios ya me rescató En la cruz Tras Jesús Yo voy sin cadenas Y Soy libre al fin Es que no llorga Deja de ver tu corazón Deja la fría religión Él es libertad Puedes oír Puedes oír Voces de abrigo Miento De nuevos nacimientos Corriendo vamos Tras Jesús Soy libre al fin La piedra al caer No vuelvo atrás No existe el ayer Sin cadenas Así Soy libre al fin De la muerte Dios ya me rescató En la cruz Bajo Tras Jesús Yo voy sin cadenas Así Soy libre al fin 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 Presiste el ayer Sin cadenas Sí, soy libre aquí De la muerte yo Ya me rescato en la cruz bajo Tras Jesús yo voy sin cadena Sí, soy libre aquí Sí, soy libre aquí Soy libre aquí